Es una evidencia constatada que hemos pasado de la sociedad de las tecnologías, de la comunicación y la información a una sociedad de gestión del conocimiento. Ser pionero y estar preparado en el manejo y adaptación a estas nuevas realidades es una oportunidad para las personas que trabajamos en la construcción de un mundo mejor. Los desafíos de la gestión del conocimiento para políticas públicas a través del Big Data son apasionantes, pero no nos podemos delumbrar por sus virtudes sin ser conscientes de la necesidad de un principio de precaución que se basa en cuestiones éticas y legales respecto a la protección de la información privada, la intromisión de la vida privada y la enorme responsabilidad legal, política, económica y social. Imagínense las consecuencias de esta información si cae en manos de la ciberdelincuencia o del ciberterrorismo. No podemos olvidar resoluciones como la del 6 de octubre del 2015, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválida la decisión de la Comisión Europea, que a su vez declaró que Estados Unidos garantiza un nivel de protección adecuado de los datos personales transferidos. O la sentencia del Tribunal de Justicia del 8 de abril de 2014, cuyo fallo concluyó que la directiva 24 del 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por la que se modificaba también la directriz del 58 del 2002, es inválida. Por otro lado, basar la toma de decisiones políticas en la recogida de la información del Big Data tiene importantes problemas de sesgo con diferentes estratos sociales que quedarían excluidos e invisibilizados al no aportar datos por el no uso de las tecnologías, como por ejemplo las personas mayores, la infancia y todas aquellas personas que por problemas económicos no pueden acceder a las mismas. Si antes los datos eran poco objetivos en los anteriores estudios de infraestructura o los servicios de transporte, el Big Data no nos evita hoy día que el analista, bajo la sombra del científico de los datos, no tenga su juicio de valor y su posible miopía respecto a las muestras, por no hablar de las conclusiones interesadas como ocurre con los economistas. El problema que tenemos en nuestro país es que la planificación de los servicios de transporte ha sido dirigida por la política de infraestructura, donde el cemento, el ladrillo y los megaproyectos son motores de nuestra economía y que han quedado obsoletos. La utilización de un elemento como el Big Data puede ser estratégico, pero no garantiza por sí solo el cambio de modelo productivo, que paralice la profundización y dependencia del cemento y el hormigón en nuestra economía y sus consecuencias ambientales, laborales, económicas y sociales que todas conocemos. Por lo que nuestra necesidad es garantizar que la planificación del transporte sea dirigida por una política consensuada, democrática, participativa y social y mediante la utilización de todas aquellas herramientas tecnológicas disponibles. Es por ello que consideramos esta iniciativa como significativa, pero insuficiente, por lo que nuestro grupo se va a abstener.